Yo solo sé que montaron En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje Ponga en la de este güey de la de Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi caso ese remate No fuimos lowkey Callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Yes, go Dancing at the ghetto And the ghetto I feel in the ghetto And the ghetto Dancing at the ghetto And the ghetto I feel in the ghetto And the ghetto And the ghetto En el barrio Siempre hay bailo de Ave Maria El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo en la